La teoría que habla de que se podría producir también en tsunami porque se cayera una parte de la ladera de Cumbre Vieja, ¿esa teoría puede ser verídica, está ajustada a posibilidades o es algo totalmente fuera de posibilidades? ¿De qué pasará? Pues vamos a ver, por el desplome de la cavidad volcánica, no, del cono volcánico, no. Eso lo que traería es una gran cantidad de derrumbes, un derrumbe en ladera tremendo que aumentaría esa península que se está formando en el mar, en la costa, ¿verdad? Pero por grande que fuera esa vibración, si el colapso del cráter volcánico no va acompañado de un gran terremoto, entonces el tsunami seguiría siendo moderadamente previsible que no se producirá. Me ha gustado a mí menos, bueno, lógicamente me está horrorizando todo como a cualquier español que se precie, ¿verdad? Pero me ha alarmado un poquito más que haya sido tan fuerte ese último terremoto de los cuatro y pico en la escala de Richter, ¿verdad? Está claro que esta parte de la erupción está yendo acompañada de terremotos sucesivamente mayores. Eso es lo que puede producir el tsunami, el terremoto, la agitación, no lo que caiga al mar, que por mucho que caiga, pues no será tan devastador como puede ser una vibración, una sacudida por un terremoto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!